Bienvenido a un nuevo segmento de Autoproyecto, mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos probando el nuevo Alfa Romeo 4C, veamos, ahora sí, ahora una de las cosas que primero noté es que no sé si lo talón pero mi cinturón está puesto, es porque si lo quito y voy a prender el carro hace un sonido fatal, tengo que ponerme el cinturón de una vez, ya, ok, listo, vamos. Entonces el secreto del 4C es ponerse el cinturón antes de entrar al carro. El Alfa Romeo 4C tiene un motor de 1.7 litros, turbo cargado que produce 231 caballos de fuerza, pues es bastante potencia para un vehículo que pesa menos de 2.500 libras. El poder es transferido a las ruedas traseras y a una transmisión del doble embrague de 6 velocidades. Vamos a ver por el interior que hay fibra de carbono por todos lados, no solamente eso, está como si estuviéramos en un cubito de fibra de carbono. Muy interesante porque uno pensaría que este vehículo es tan liviano, se siente tan liviano, pero todavía pesa más que un Mazda Miata. El 4C es un vehículo chiquito, no solamente eso, pero es difícil de manejar en la ciudad, por eso es que este vehículo vive para las curvas y carreteras como estas, que verdaderamente donde el 4C se sobresalta. Algo que me encanta es el diseño exterior del vehículo, una línea tan bella, algo que solamente los italianos saben hacer perfectamente. El 4C tiene cuatro diferentes formas de manejo para condiciones de clima adversos, también tiene manejo normal y también tiene dinámico. Una vez que estás en el manejo dinámico, puedes entrar a lo que es Racing. Como puede ver, el carro se pega. Ahora, como puede escuchar, hay mucho ruido en la cabina y tiene mucho que ver con la capota, que es de lona targa, estilo targa, aunque dicen que es cabrio, pero parece amigamente un targa. Ahora, esta capota es una pesadilla de poner de vuelta. Es bastante fácil de ponerla, de quitarla, perdón. Pero para reponerla, uff, tiene un toque mágico. Ahora, el balance del vehículo es increíble. Y eso es porque no solamente es un vehículo liviano, pero también el motor está posicionado directamente detrás mío. Eso le da una forma de manejo muy dinámico, muy ágil. Algo que me hubiera gustado ver con el 4C, es que hubiera venido con una transmisión manual. El Alfa Romeo 4C tiene un precio inicial de $63,900 dólares. ¡Wow! Bastante. Y este vehículo, como lo estamos manejando, está casi en $67,000 dólares. Y eso no incluye los impuestos. Entonces, barato no es. Mi nombre es Camilo Alfaro. Espero que haya gustado en otra prueba del Alfa Romeo 4C. Y nos vemos la próxima semana, aquí en Autoproyecto. ¡Suscríbete!